El alcalde Valentín Bueno señala que gracias a la solidaridad ciudadana canalizada, en este caso a través de la cuenta Villarrobledo Compromiso, ya se han podido realizar más de un centenar de test de detección del COVID-19 que se siguen realizando en estos días. La ciudad se adelanta así por responsabilidad a la llegada de estos test por los cauces esperados. Desde que se creara la cuenta Villarrobledo Compromiso y gracias a las aportaciones económicas de los ciudadanos, se ha podido dar respuesta a muchas de las necesidades surgidas durante esta crisis sanitaria, que se han unido a las numerosas donaciones y esfuerzos de toda la población por colaborar y ayudar en la medida de sus posibilidades. Una ayuda que se está canalizando y gestionando desde el Ayuntamiento a través de Policía Local y Protección Civil, con la colaboración de Guardia Civil y Bomberos. El alcalde destaca la importancia de la realización de estos test de detección del COVID-19 a las personas que desde hace más de un mes se encuentran en primera línea en las calles y cuidando de todos nosotros. Y por ello, se están realizando las pruebas a los agentes de Policía Local y Guardia Civil, a los voluntarios de Protección Civil, Casa Autotulada de Asprona y de Mayores o Casa de Acogida, así como a los sacerdotes de las parroquias, personal de servicios municipales, servicio de cementerio o servicio de ayuda a domicilio. Pruebas que se seguirán realizando durante los próximos días. En total, más de 100 test que se están realizando, gracias al compromiso de los vecinos de Villarrobledo que se esfuerzan por seguir ayudando. El Ayuntamiento continúa también con la colaboración ciudadana de agricultores y empresas, con sus rutinas de trabajo adaptadas a la nueva situación, con la limpieza de calles y puntos sensibles, como en el caso de hoy las puertas de las escuelas infantiles, pero también supermercados, centros de salud, hospital o zonas de alto tránsito. La ayuda no se detiene y sigue llegando también en forma de donaciones desde empresas y particulares, en un momento en el que la situación sanitaria parece estar algo más calmada, con menos de 50 pacientes ingresados en el Hospital de Villarrobledo por coronavirus. Un gran trabajo realizado por el personal sanitario, que el alcalde reconoce y agradece en nombre de toda la ciudad. Como afirmaba Bueno en una recién entrevista recogida por varios medios regionales, ahora la localidad siempre estará en deuda con sus profesionales, a quienes jamás se les podrá pagar. Una situación que al menos de momento se mantiene controlada en Villarrobledo, donde se suceden las altas y las defunciones, afortunadamente, han descendido, lamentando siempre y recordando a aquellos que han fallecido a causa de esta epidemia. El alcalde apunta que no se puede bajar la guardia, ya que el confinamiento y el estado de alarma continúan y se deben seguir respetando las medidas y normas de seguridad e higiene para poder controlar definitivamente la situación, poniendo en valor el gran trabajo cívico realizado por toda la población a la hora de permanecer en casa. Para apoyar en este mantenimiento de las normas, de nuevo ayer efectivos del Ejército de Tierra patrullaban Villarrobledo para colaborar con Policía Local y Guardia Civil en las labores de información y control en el cumplimiento del estado de alarma. Para Bueno es una forma más de sumar esfuerzos en la lucha contra el virus, destacando asimismo el clima de unidad generado entre todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento para trabajar en la misma dirección. Bueno apunta que todos los concejales están muy pegados al terreno. Hay que dar las gracias, dice, y afirma sentirse muy orgulloso de la corporación y su equipo de gobierno, ya que todos los partidos con representación están colaborando en la medida que pueden, trabajando con unidad y con solidez, y con un solo objetivo pragmático de gestión, dar solución a los problemas.